Estadio Nacional Clásico de los Clásicos Estamos listos para ver qué es lo que encontramos junto a Jorge Chávez En esta previa para Fútbol en América ¡Suscríbete al canal! 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 Y de todo ese grupo, ¿todos son de alianza? ¡No! 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 ¡Gratoria de la casa viva! ¡Corazón para ganar! ¡A la victoria volveremos! ¡Dios! 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 El cabezón. ¿El que sigue? El loco. ¿El loco? ¿Mi compadre acá? El gato. ¿El gato? ¿Por qué gato? El chiquillo tal vez es así. Sí, porque tú sabes que al gato, que animalito le gusta, ¿no? ¿Qué le gusta gato? Siempre en los clásicos encontramos personajes de todo tipo. Por ejemplo, ahora, confeso, hincha blanquiazul, el señor Melcochita. ¡No vayan! ¿Tus hijos? Sí, dos enanos. ¿Y por qué les ha puesto camisetas distintas? Su papá y su papá. Mi esposa era la U y el de la U. O sea, que tú escogiste a uno para ponerle la camiseta crema y el otro se la dejaste a la señora. Claro, por supuesto. Eso, digamos, para que no haya problemas en cada uno, ¿no? En todo, en todo. En todo, porque si no, si le pones la camiseta de la U a los dos, después te puedes quedar sin chiquitingos. Nada, sin nada. Nada. Si van a la alianza a ser chiquitingos, si no, no. Acá tenemos un pequeño problemita porque ustedes en este momento están escuchando solamente y no están viendo nada de imagen porque si yo quiero dar el partido tengo que hacer esto. Ahí estamos. Mi amigo, a ver. ¿Ves? Y sentado. No vemos pero nada. Absolutamente nada. ¿No eres una gran sin esta noche? ¡No vemos pero nada. Estudié. Ahora, unos horas, bo careibly. Cuiled. SeENDro. No says, como. No还有 había ganas. al preachedo o papel. ¡Increíble para porque si. Eso,oder, musiquita, sí. Aracol. Falamos segue. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, la Copa Movistar entonces con el clásico del fútbol peruano. Ahí veíamos, por ejemplo, a Rodrigo Cuba. De las caras, no te va a seguir jugando de lateral derecho. Soto se inclinó por Beltrano Albarracín. Basal por la izquierda. Biza, un poco por el medio y por la derecha. Y de arriba dejaba a Jordi Reina y Charquero. Cuando se emisiona Reina pierde mucho a Ganchis. Biza, despega abajo. Y el portero cásseda que acompaña a la pelota, pero el balón se va desviado. ¡Está bien logrado esta jugada y no sé por qué! El primer rasgo del partido. ¡Mal, no dijo! ¡Mal! No sé, peligro de burro. Bueno, fue la primera aproximación, ¿no? Universitario peleando mucho la mitad de la cancha. Alianza ante esto, tiraba por ahí algunos pelotazos para ver si desequilibraba. Ahí está la misión de Jordi Reina. Ahora, un líder ahí dice que Galito le sacó un partido. ¡No! Galito lo va tomando, lo va tomando, lo va tomando. Y el esfuerzo hace que... Esa frase de que cuidemos a los jóvenes, cuidemos a los cargosos, eso es cierta. ¡No, pero que lo pongo! ¿Qué pretende? ¿Que Galito vaya con un policía? ¡Cuidado! No, porque... No hay contacto. No va a saber Galito de que se va a desgajar. No, no hay nadie de eso. Lo que pasa es que seguramente Reina ya venía... Ya venía fatigado, venía... Sí, sí. Aparte que es parte de la carrera de su dormida. Es parte de... Y aparte es parte de la seguiría, creo que te decía. Exactamente, el partido aquí cambia radicalmente. Porque el primer tiempo, para mí tuvo un signo. En esta primera parte. Dinámica, ¿no? El doble marcador de la UCA, ¿no? Que al comienzo no funcionó tan bien, pero se está sentando. Doble marcador. A los lados. Los dos jugadores fuertes a los lados. Para que Alianza no haga algo por ese lado. Sin embargo, Alianza salió del contra y salió bien en contra. Pero bueno, Reina fue el hito más. Buen pelotazo de Sacoberti, está el Chino Jiménez. Que dispara a Rabaná y le queda a Jiménez. Y que él, hoy, que se pierde ahí. Ando un polo abajo del arco. Todo estaba medio incómodo con una marcha, ¿no? Sí, pero la llega a comer polo, ¿no? Claro. Mira, o en base de Sacoberti. Le pega bien a las pelotas. Yo diría, yo diría que de los pobres jóvenes universitarios, el que más que es joven en los últimos partidos fue Sacoberti. Fue lo del Solano. O encima que el Campuero, por ejemplo. Sí, no suplenta. Le quitó el puesto. Le quitó el puesto. Pero yo creo que eso tiene que ver con Sacoberti. Le dejó el partido. Le dejó el partido. Ahora, él empezó a juego delantero, ¿no? Me iba a bajar, me volando, me jodó de volanteras. El partido tuvo esto. Tuvo mucha presión. Tuvo dinámica. Tuvo visibilidad. No violencia. No violencia. Pero sí. Pero sí. Se jugó a otro ritmo, güey. Se jugó a otro ritmo, güey. A partir de un poco de la juguetud, ¿no? Me gustó el chico. El trampo de fin de la mitad de la parte. Ahora, ahora sí. Obviamente, haciendo un juego. Ahí va el golazo. Un gol de otro partido. Golazo. 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 Con el lado. Había tenido un rebate en el palo del espacio anterior. ¡Ah! Me quedó goles así, de surbra, fuerte. Físisimo. No lo conocía. Bueno, físisimo porque no lo conocía. Barba de repente le queda así. Está bien. Puedo decir... ¿Cómo? Barba le pega así. No, no, no. Ah, ya. No lo digo todo. Lo digo. Porque un tiro libre. Ah, con Amador, Amador. No. Golazo. 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 Pero golazo. ¿Sí? Golazo de la... imposible para la pelota se va abriendo con potencia 28 metros la respuesta está en alianza inmediata y casi llega el empate en esta jugada de Vidales que termina sacando el goleo Cáceras Vidales entró a jugar por Reina a la banda derecha, no lo hizo mal Vidales para mí Vidales volvió a arrancar en Medivisa por derecha Vidal, Vidal no siente la posición de Vidales, o no, Vidales es enganche no es enganche pero enganche con tal vez poca disponibilidad para mí a ver, a ti la tuvo alianza, charquero un ladrillo, un charquero y para mí es verdad tú sí me has dejado mal con Vidales yo no me dejó mal, tú sí me has dejado mal se apresura, se apresura Cáceras porque ella se iba abriendo la jugada se tira, nos choca y nuestros provinces se tiran no pasa nada, para mí es un pelada para mí no, este es un forcejeo no pasa nada, no pasa nada no pasa nada ¿sabes que me gustó la alianza, Vidales? ¿sabes que me gustó la alianza? no, no, no me gustó bien, me gustó Cuba Cuba, personalidad la alianza Raimel Torres estuvo mientras estuvo en la cancha y esto fue un partido mire cómo pelea va, lucha va, viene, se cae prepara vuelve a luchar viene Vidales Vidales apresura acá le faltó 5 pero bueno ¿sabes qué pasa? que la confianza no se compra ni la experiencia se compra en una botita o sea, haciendo más partidos con la experiencia yo ni Vidales con las situaciones pero mira nada más Vidales nada más Vidales esa facilidad de mirar a la hora de marcar no existió en el clásico es cierto se perdieron muchas pelotas pero el preso ingeniería el error rival A María para Rabanal a María para Rabanal ¿qué te pareció Gambetta? ¿cura? sacó el partido lo hizo más fluido todos sus errores pero no era él es partido bravo se pegó mucho a partir de eso cuando el partido fue muy alejado porque eso fue muy alejado ¿era superior en el tranche? no yo no creo que era superior era parejo era muy calvo alianza tenía con Reina una latente otro gol Y cuando la U salía con un plan de esperar que vengan ellos, nosotros tranquilos, llega esta acción. Donde puede pegar Vidales, pero la prefiere sacar atrás. Va a San Ramírez, se ve. Descarga y le sale un golazo. A Pablo Albacacín. ¿Qué golazo que le salió Albacacín? El mejor gol de su manera. Los goles, la calidad de los goles está encima de la calidad del partido. Pero bueno, no está bien. Era lo que queríamos, era lo que queríamos, era lo que queríamos graficar el fin de semana pasada. Que eran los clásicos con goles. Y fueron buenos goles. Con buenos goles. Pero digo, está... Porque un clásico así, que se juega a todos, corriendo, mil metros. Y termina 0-0, lo terminamos criticando. A ver si hay discepción. Pero con estos goles, no, imposible para el alquero. Para el alquero. No, aparte, le pega 3 dedos. La crota se mete por una esquina. Queridos goles. No, tierraso. No recuerdo mucho, clásicos con 2 goles de fuera del área. ¡Cata, cuna de vida! Es algo que no se da mucho. No, ¿dónde está la virtud de Universitario Ayer? No, 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 no. No, 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 no. que marcó bien, es decir, que también tuvo aliadas. Si tú te pasas las defensas, jugaron bien Cano, bajó bien Chubler, en la mitad de la cancha marcaron bien. El partido se termina decidiendo por detalles, por pelotas paradas, por falta de una marca. Y por un golazo, en todo caso son acciones que son difíciles de evitar. Y una dosis superior quizás de universitario en el tema del expediente. Acá selecciona Beltrán, pero siguió, 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 para mí el mejor del A.V. Flot, yo lo digo, porque si no es eso. Sí, fue un Flores equilibrio. No, no, pero el que era fue la figura. El que era la figura de la cancha. Difícil encontrarlo. Sí, porque fue todo muy bueno, he hecho jugadores para equipos, ¿no? Pero bueno, Flot no recuerdo la victoria. Miguel Ángel Torres, Corral, es un buen cambio, porque Basal es el que más te roba por la izquierda, y a partir del ingreso en Miguel Ángel Torres está para salir. Ya no está siempre tanto Basal. Y a partir de Antonio González, bajó en todo a ganar arriba, y hoy viva la peor parte y se va a lesionar. El hombro me parece que no. Ahora, imagino que la Reyes se está planteando ahora cómo hacer el equipo pensando en si está que va a ser. Bueno, primero juega a ser clásico y después va a ser rey. Digo, partido ahora lejos. Claro, se lo complica. Se lo complica porque pierde 50% el poder es el sí. Sí, no. Si les pareciera que estaba miedo a ser que se guía, se guía por lo que quiera sacar. Y a los 21 minutos en segundo tiempo, en un centro, y solito aparece Edison Flores. En un partido cerrado, en un partido parejo, en un chavo, solo. Un partido universitario le saca provecho a un horror defensivo. Y lo que hizo también de partir en el momento exacto para no caer en posición adelantada. No está bien, pero... Algo más pudo hacer Lima. Si salta Flores como algún rival, es más meritorio el gol para Flores. Estamos hablando de los méritos. El gol es gol, el hijo, y eso es lo que vale, lo que cuenta. Pero metiéndonos en la polémica, el gol nace de un error cero de alianza. De una fuente de concentración. Pero bueno, la tuvo en ese momento y Flores no hizo parar. La pregunta que nadie responde, que creo va a ser difícil de contar a nadie, es quién tenía la marca de Flores o no tenía marca personal. Era jugada de la puerta para... De repente, no, ese chato, no me dicen que tiene un gol de cabeza nunca. Ya le he hecho con la Leona. ¿Y por eso? Después acá en el final... No, no, aquí no, no pasa nada. Yo pensé que alianza no iba a meter más adentro. Pero esto es 15 o 20 minutos. Esto es paradójico. No pasó, no pasó muchos apuros. Ahí estaba al escenario Saccobertis y entró a un juego. Como me dijo otra vez Germán Alemano. El buen Germán Alemano. Un jugador es 80% confianza. Saccobertis tiene confianza para no hablar, ¿no? Yo voy además de la pasión muy cerca. No, ya. Saccobertis iba al clásico, pero... Lo que es un juego con confianza, ¿no? Se iba a cumplir, claro. Porque Saccobertis fácil, el formato me lo miraba y chao. No, dice que se queda practicando y quiero líder con Solano. Ay, está muy bien. Y después el chacero que se enredó... No, no fue una noche feliz, el chacero, por el contrario, estuvo peleado con la pelota. Y le había tirado yo un elogio. Y aparte estaba muy distante, alianza del chacero también. Hace tres semanas los batía chungos. Hace una semana... ¿Por qué ha sido chungos? Hace una semana le tiré por ahí una flor. Y ayer hizo un partido... ¿Qué tal? Redondo, realmente... Pésimo, 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 Cásera. Pésimo, Cásera. ¿Cómo pésimo? Es lo que dice el de Charaú, que tiene un marroquero. No. Quiero que haya menos de gente, ¿no? Hay que esperarlo más. No, para mí es un marquerazo, pero el de Charaú dice que es un marroquero. Y aquí Flores puede redondear y ser la figura... Muy bien, indiscutible en Clásico. Si me tiré a esta, también fue esta. Bueno, es mi debilidad, Flores. Bueno. Va muy bien, va muy bien. No es tu única debilidad. Comercio es mi debilidad. Flores es mi debilidad. Reyes es mi debilidad. El 3K es tu debilidad. También es mi debilidad. ¿Qué más es mi debilidad? Un carro más de él, también, que se me mandó la cara. Pero Flores quedó el salto de la vida. Ayer no apareció tanto, porque el partido estuvo muy parejo. Pero no hizo nada. Hizo nada menos que el gol de la victoria. Yo estaba convencido de jugar en la cancha. Cuando el partido iba 1-1, que terminaba así. Pero en el tiro libre, se durmió la gente alianza y no terminó pagando. Pero cómo es el fútbol, ¿no? El que tenía el cartel de Kiko Rui, descuidado, era la 1. Se me dio estas paradas. No es verdad. Que oiga un montón de partidos con pelotas palabras. Algo con lo que uno siempre sueña. La verdad, no hay palabras para describir lo que uno siente cuando hace un clásico. Nos empezamos practicando con Calca y con Ñol. Y nada, salió, salió. Julio se me acercó y me dijo que parté de atrás, pero no sé si Dios le habrá hecho eso. Pero lo que sí practicamos eran los tiros libres ayer. Y este... Nada, como te digo, Julio se me acercó a decirme que parté después. No, la verdad que de ese lado es mejor ubicación para él, así que no hubo nada que hablar. Si él se estaba confiado, le iba a dar él. Si era del otro lado, me siento más confiado, le doy yo, no hay problema en eso. Que salió un bolazo. Sí, sí, gracias a Dios se le pudo dar a él, así que contento. ¿Le salieron? ¿Le salieron saliendo del día de ayer? ¿No tienes seguridad? No, no salió mucho el día de ayer, pero bueno, lo importante es que salió hoy. Sí, fue de junta porque, bueno, estuvimos contundentes y... Bueno, la oportunidad que tuvimos la aprovechamos, ¿no? No, estamos perfectos porque el equipo no ha perdido esa actitud, esa gana. Pese a ir nuevamente psicológicamente al ser difícil cuando un equipo te empata. Pero el equipo siempre tuvo, nunca se cayó. Fue a buscar y por suerte nos vino una pelota ahí de pelota parada y bien por Flores, ¿no? Que le terminó lo tanto y llegó a sorpresa. No podemos estar pensando por haber ganado el clásico que ya estamos para la realidad del campeonato. Humildemente este equipo viene trabajando bien. La idea es sumar, sumar, salir de esa posición incómoda donde estamos. Está bien apretado, entonces lo único que queremos es seguir sumando. Y con esa posición de los muchachos, la verdad que estamos en buen camino. Bueno, la verdad es el partido que cometía menos o menos y nosotros cometimos un error en pelota quita. No tomamos bien las marcas. Y después no tuvimos la claridad o no tuvimos después el segundo gol en la pelota para poder crear situaciones de gol. Sobre todo los últimos minutos han sido muy intensos. La emoción de ver al equipo que estamos administrando, a mi equipo, ganar después de una etapa de crisis muy dura. Creo que lo merecíamos. Bueno, Rocío Chávez, que vea planillas, que vea presupuestos, balances, deudas, todo eso, pero en el fútbol. Bueno, bueno, vamos a ver, ponete, para mí sí. A ver, a ver. Cácero se apura demasiado. A ver. Y lo cubre, visa, espera. Míre ese codo ahí. Claro, el codo, abajo, el zapato. No, y abajo también. El zapato derecho. Arriba y abajo. El zapato derecho, acá se da. Y también, como... Y cae, por abajo. Pero visa se destaca. Mira, contra Perú, ese penal es solo. Sí, pero visa se destaca. Siente el contacto y se tira. El contacto no hace que se pierda. Visa siente el contacto y se tira. A ver, esta. No es un penal, claro, visa. ¿Este, esta? No. ¿Están peleando los dos? Hay un toque abajo, pero es una... ¿Están peleando los dos, no? Rayner Torres ni lo claro, lo pisa. Lo pisa a Canova. ¿Qué parece una jugada de este pequeño, Canova, interesante? Y, bueno, finalmente es corta. Pero, si tú lo ves fríamente... Hay una mano, una mano, ¿no? ¿Pero la mano de Chasquero o de Canico? A ver. ¿Piede derecho de Canico, dice? ¿Qué cosa le hace? No le hace nada. ¿En el trasero, dice? No, le hace nada. ¿Canico era todo por la mano? Puede ser. No, por la mano le hace. Mira, ninguno de los penales esclavo. En los tres penales, en las 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 penales.